Incendio en la Catedral de San Nicolás. Trabajaron seis dotaciones de bomberos voluntarios. Durante más de dos horas fue el trabajo intenso, justamente aquí de los bomberos. Una de las más antiguas del país se incendió y logró ser controlado por el trabajo de seis dotaciones. El fuego produjo la destrucción total del altar mayor y otras pérdidas materiales que serán reparadas, según afirmó el Intendente Imair Pasaglia. Un foco de incendio provocó el daño total del altar mayor y también de la zona del coro donde está el órgano. La destrucción fue total, dijo el Intendente. Las llamas se apagaron en un corto plazo y luego se perimetró la zona ante la posibilidad de un derrumbe. Según se supo, en el establo donde se originó el incendio se había hecho nueva la parte eléctrica el año pasado y eran lámparas LED. Lo que sucedió, lo dirán los peritos, claro, la Catedral sufrió un incendio anterior en 1852, cuando resultó quemada debido a la explosión de un arsenal aledaño al templo.